Bienvenidos, bienvenidos. 18 de julio de 2024, las 12.47 en mi reloj. Vamos a estudiar música. Teníamos pendiente de la semana pasada una sesión de piano. No sé si recordáis, en la última sesión de lectura de partituras, bueno, estaba así un poco acatarradillo y todo eso, bueno, luego por la tarde, nada, pilló un trancazo, fiebre y todo aquello, nada, mira, y volvemos a las infusiones. La voz todavía sigue tocada y me impidió, me impidió hacer mi sesión de piano de la semana pasada. Luego lo intenté, pero no hubo manera. Estamos en fin de curso, mucha faena, muchas movidas externas que lo han impedido. Así que hoy, martes, 18 de junio de 2024, a las 12.48 ahora mismo en mi reloj, vamos a empezar esta sesión de piano, de estudio de piano de la semana pasada y esta semana pretendo hacer otra sesión de piano. Sí, eso es lo que hago aquí, estudiar en directo mientras no hay preguntas de música. Para hacer un mundo mejor, decidí compartir mis conocimientos musicales con la gente. Es eso, oye, mira, yo estoy aquí estudiando, si tienes alguna pregunta de música, pues siempre puedes pasar por aquí, planteármela, soy profe de música y si tengo la respuesta, pues te la daré gratis. Sí, sin nada, no espero nada a cambio, salvo que estudies, que sigas estudiando y que me dejes estudiar. O sea, no que te quedes aquí mirando lo que yo hago. Si te quieres quedar, eres bienvenido. Si te quieres ir a estudiar, me alegraré más todavía, por qué es lo que quiero, que la gente se forme, que la gente estudie, aprenda y motivar a ese estudio, motivar a formarse, que es lo que yo trato de hacer desde aquí también, formarme y predico con el ejemplo. Pues nada, dicho esto, me acabo la infusión y vamos a pasar al aula de trabajo. Ahí que vamos. Venga, pasamos al aula de trabajo. Ya, bien. Sin más preámbulo. Escalas y todo eso. Le damos al metrónomo en marcha, metrónomo y... ¡Ah! ¡Ah! Me dejaba algo. Está muy alto este metrónomo. Vamos a bajar el volumen. Aquí, no me rayes, tío, no me rayes. Venga. Vale, pues vamos a hacer escalas. Vamos a empezar con las escalas mayores. Venga, una vez más. Escalas mayores. Vamos a hacer desde aquí hoy. Venga. Ya sabéis que hago dos vueltas. Bueno, empieza. Hago dos vueltas, sí. Voy, vuelvo, voy, vuelvo. Sí. Y eso con cada escala. Venga. ¡Va! 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 Vamos a hacer la de re mayor. Mi bemol mayor. Mi mayor. ¡Va! ¡Va mayor! ¡Va! Sol mayor. La bemol mayor. No, no está la última incorporada y todavía me cuesta. Vamos a hacer la de re mayor. ¡Va! 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 Otra vez. ¡Va! Entonces, en el principio, dos vueltas, ¿eh? De la mayor. Otra Bien, Si bemol mayor. Voy a hacer una más. Ah, esta última no me ha gustado. Otra vez. Vale, voy a hacer Mi bemol mayor otra vez. Y La bemol mayor otra vez. Vale, pasamos a escalas menores. Sin más. Venga, La menor. No, puedo llegar a... ¿Puedo llegar o no? No, no, no. Vuelvo, vuelvo. Pues ahí va. Es igual. Una octava menos, Jordi. Una octava menos. Si menor. Do menor. Re menor. Mi menor. Me he equivocado. Vuelvo. Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Otra vez? Vale. Vale, mejor. Ahora sí. Ahora sí. Fa menor. Una. 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 Una más. Bien, y Sol menor para acabar. Bien, y Sol menor para acabar. No sé. Bueno, la última. Venga, venga. Es que me ha despistado esta cosa, tío. Espera un momento. Un momento. Que esté todo bien. Es que además ha dejado de funcionar algo que, ¿qué dices? Esto yo no lo tenía abierto. ¿Qué está pasando aquí? En fin. Un momento. A ver si digo algo. A ver si digo algo. Sí, parece que todo va. Qué chungo, ¿no? En fin. Venga, va, seguimos. Estaba con la de Sol menor. Venga. Metrónomo en marcha. Vamos allá. 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 ver, no estoy haciendo todas las escalas, me he dejado tres escalas mayores, ¿tres? No, dos, ya solo me faltan dos, y cinco menores, porque no las conozco todas, no las tengo todas trabajadas, solo hago ahora mismo repaso de todas las trabajadas, y no he querido incorporar más escalas, porque quiero dejar bien asentado todo esto, la última incorporación, la escala de la bemol mayor, ya ha hecho, parece que está todo bastante asentado ya, pero vamos a quedarnos con estas escalas de momento, para lo que queda de curso, oye, lo dejamos aquí con las escalas, el curso que viene, incorporaremos las dos mayores que faltan, vamos, hay que ir a por ellas ya, yo creo que sí, ¿qué más? Vamos a hacer arpegios, ya hemos hecho escalas mayores y menores, pues venga, arpegios, si nos dejan, si nos dejan, si puedo pasar aquí, esta góxica, aquí, las clas, muy bien, genial, pues arpegios, los arpegios los haremos a 120, metrónomo, me oyes, 120, 120, ahí, y a por ellos, venga, 120 acorcheas, eh, y son arpegios sin alteraciones, de momento sin alteraciones, ya, ya llegarán las alteraciones, ya, ya nos alteraremos. ¡Gracias! Y la última, disminuida. Otra más, otra más. Vale, arpegios quebrados. Bien, voy a bajar un poco el volumen aquí, vamos a hacer el de, el de re menor. Venga, por él. Oído uno mal. Oído uno mal, vuelvo. Vuelvo. Uf, qué mal, otra vez. Vuelvo. 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 Una más Vale, mi menor Vale, fa mayor Vale, mi menor Vale, sol mayor Me he equivocado Además he hecho de más Vuelvo a hacer Bien, otra He quedado en blanco ahora Venga, Jordi Pabila Venga, la menor Vuelvo a hacer Y el último El sí disminuido Vuelvo a hacer Bueno, un poco así, así Vamos a hacer una última del sí disminuido La descendente Una más Vale, todo Ascendente y descendente Vale, pues arpegios hechos Vamos a por los intervalos Chascas Ya sabéis, reconocimiento de intervalos Vamos a hacerlo mediante Mediante esta web de aquí ¿Es esto? A ver Esto de aquí, ¿no? Bien, vamos a trabajar con esta página web Music Theory Vamos a reconocer intervalos Intervalos, ¿eh? Intervalos, ¿eh? Creo que estábamos con los de sexta Quinta Los sextas Quintas Quintas y cuartas Perfectas O justas Y terceras Vale, terceras Sextas Quintas Cuartas Pero solo justas Cuartas y quintas Quintas y cuartas Vamos a por ello Venga Preparados Listos Ya Sexta mayor Quinta justa Sexta mayor Tercera mayor No, cuarta justa Quinta justa Que hay cuartas Hay también aquí Vale, sexta mayor Tercera menor Tercera mayor Sexta mayor Quinta justa Cuarta justa Tercera menor Cuarta justa Tercera menor Tercera mayor Quinta justa Quinta justa Tercera menor Tercera menor Cuarta justa Tercera menor Sexta menor Tercera menor Cuarta justa Cuarta justa Tercera menor Cuarta justa Tercera menor Quinta justa Tercera mayor Tercera mayor sexta mayor quinta justa cuarta justa tercera mayor esta me cuesta, tercera mayor vale, sexta menor sexta menor tercera mayor sexta menor sexta mayor tercera menor tercera menor quinta justa quinta justa sexta menor cuarta justa quinta justa tercera mayor cuarta justa tercera mayor tercera menor cuarta justa cuarta justa tercera mayor cuarta justa tercera mayor quinta justa quinta justa sexta menor cua tercera mayor y se ha aparecido varias veces y he dudado varias veces sexta mayor sexta mayor sexta mayor quinta justa cuarta justa quinta justa tercera menor cuarta justa sexta menor tercera mayor tercera mayor sexta menor cuarta justa cuarta justa sexta menor sexta menor sexta mayor sexta mayor cuarta justa quinta justa cuarta justa tercera menor tercera menor sexta menor quinta justa quinta justa tercera mayor tercera menor tercera menor quinta justa quinta justa quinta justa sexta menor tercera mayor cuarta justa No, tercera mayor, Jordi. Cuidado con esa. Tercera mayor, tercera menor, cuarta justa, sexta mayor, quinta justa, quinta justa, sexta mayor, tercera menor, tercera menor. Nos quedan tres, tercera menor, sexta mayor, y tercera mayor. Y, A. 100% de 100, 4 minutos 34, genial. Pues vamos a ponernos con Bartók. Vamos a irnos a Bartók, así que gracias Music Theory, lo dejamos aquí y vamos a poner el reader. Estamos con este libro, el microcosmos, estamos con el 1, trabajando las primeras elecciones, de la 1 a la 36, ahí en este libro. Vamos a trabajar, estamos trabajando ya desde la 8. A mí me da pensar que la 8 ya, como que podríamos pasar de ella, pero bueno, vamos a hacerlo una vez más. Nos dice que el metrónomo A128, pues venga, metrónomo A128. Y 8, ahí. Y ya está, vamos a tocarla. Esta pieza era repetición por repetición. Venga, repetimos. Y tenemos el Fa sostenido, Mi, y a mí me acuerdo. A ver... A ver... Si, 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 si. No, 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 si, si. vale bueno la 8 la vamos a dar ya por buena vamos a hacer la 9 que nos dice que el metrónomo a 96 esta es la sincopation y nos viene a decir en una nota al pie que nos marca aquí nos viene a decir que cuando llegamos a este punto este sí esto significa todo esto todo esto significa que cuando llegamos aquí de algún modo marquemos el acento el punto en el que se genera la síncopa al fusionarse esta nota con esta entonces pero tener claro que este en el momento en que esta nota se fusiona porque la síncopa esta nota digamos que no es que no se toque es que se funde con la que con la anterior sí pues venga y hay que marcar ese momento en que se funde nos pide Bartók aparte a parte a través de este mediante este este dibujico de ahí esa negra con silencio y silencio pues vamos a tocarlo va 96 96 vamos allá bien Fa, mi, fa, mi, re, do Yeah Vale, pues ya era esto Vamos a hacer la 10 Con manos alternas Vale, la 10, que se vea toda bien Y nos dice el metrónomo a 108 Bueno, esta ya me troleaba un poco más Con esta me troleaba, ya Entonces a ver lo que pasa Tenemos que el La será bemol Vale, empezamos con el Re aquí Vale Vamos a hacer la 10 Vale, movimiento paralelo Vamos a la 11 Parallel Motion Pues... Y esta nos dice que a 140 Ahí Muy bien Pues a por ello No La Vale Vamos allá Vale Y aquí rompe el movimiento paralelo Por eso lo tengo tan marcado Esta zona de aquí Pero bien Reflection O movimiento reflejo Venga, por ello vamos a hacer un poco más chico Que quepa todo aquí Que se pueda ver todo Vale Demasiado igual, ¿no? Bueno, así se ve Pues ya está Si hago así Queda demasiado grande Venga Metronomo 100 Vale Y en marcha La Y sol ¿En serio? Venga Venga Con Venga 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 T Venga La Vuelvo a hacerlo. Vuelvo a hacerlo. Bien, la zona crítica esta de aquí. Bien, venga, vale. Change of position, la 13. Bien, esta sí se puede hacer más grande. Vamos a trabajarla. Venga, y A96. Nada, un poquito más lento. Ahí. Venga, vamos allá. Qué cosa más rara. Vuelvo a empezar. Vale, y este me lleva para abajo y este para arriba, ¿no? Es que no he pillado el 3-4, eh, todavía. Vuelvo a hacerlo. ¿Qué es eso? No, no. No. Vuelvo a hacerlo. Vuelvo a hacerlo otra vez. Venga. Vuelvo a hacerlo otra vez. 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 Vale. Bien. Interesante, interesante. Volvamos a ello. Vuelvo a hacerlo otra vez. 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 Despierta, tío. Despierta, tío. Estás badallando. Estás ahí botezando y no. Despierta, Jordi. Venga, vamos a ello. Va. Vale. Otra vez. bueno es tener claros estos cambios de posición de mano no sé si ha sido lectura vista yo no sé si llegué a trabajar la 15 creo que de hecho creo que me había quedado en la 13 puede ser apunté por aquí vamos a ver y se aplico no había llegado a 15 vale esta es la última que habíamos trabajado pues una vez más venga no no como uno ya se deja llevar intuitivamente ahora viene esto, ahora viene esto y no, 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 esta nota, este sol yo tengo la tendencia después de estas de aquí, de este sol de aquí, pues irme a fa y no, no, repites este sol Jordi y sí, tiene lógica también pero a mí me lleva a ir hacia el fa y lo puedo evitar no solo eso, no solo repetir el sol, sino que tengo que cambiar la posición de las manos una notica, clic, vale y vamos, como si no lo hubiera tocado nunca tanto esta como la 14 esto lo he hecho yo ya antes en fin, venga va vuelvo, vuelvo vale, mucho mejor ahora sí así, vamos a hacer otra vez la 14 una vez más por curiosidad metrónomo a 104 y si sale bien vamos a la 116, venga vale, venga vamos allá a ver vuelvo claro, estoy haciendo sol es la, Jordi me confunde, Bartók me confunde venga a ver voy a empezar a ver, voy a empezar vale, ahora sí y volvemos a la 15 a 124 venga a ver qué pasa a ver vale pues en la lectura vista de la 116 a ver qué pasa esto a 104 esta como se llama parallel motion with change of position pues nada a ver si lo hacemos bien venga va dedo 4 en el fa y dedo 2 en el re de la 116 206 a 116 a 116 222 232 242 243 252 243 253 254 No, y esto es la, perdón, y re, fa, y esto es re, vale. Vale, eh, pochia, pochia, b, c, no sé cómo pronunciar tu nombre, bienvenido, eh, eh, alguna pregunta sobre música, aquí estamos estudiando, fa, sol, vamos a hacerlo otra vez, si no hay preguntas yo sigo, eh, venga va, la, a ver estos cambios, y re, con dos, vale, seguro, siempre, siempre ves mis resubidas a YouTube, y cómo miras esas cosas, si es aburrido, hombre, no sé, si te aporta algo, perfecto, eh, pero, vamos, a mí me parece genial, yo ahí lo dejo por si a alguien le sirve de algo, ver a alguien estudiando, y no solo eso, sino que voy explicando conceptos musicales, quieras que no, algo, algo, algo de interesante sí que hay por ahí, creo que sí, pero bueno, a quien le interese, creo que el público no es, muy, no es para un público muy, muy, muy generalista, eh, o sí, no lo sé, da igual, ahí queda, eh, pues nada, muchísimas gracias, pochia, fuera, fuera el cachondeo ya, o no, eh, eh, no tienes alguna pregunta, entonces, aquí, ahora en directo, o para hacer, que te pueda responder a ella, eh, venga va, voy a intentar hacer una vez más esto, que no acabo de entender, fa, me estoy aquí, aquí, venga va, y aquí, vamos aquí, no, porque esto es mi, y sol, un, dos, y aquí me cambia al fa, y al re, no, ah, y aquí me rompe el movimiento, me rompe aquí el movimiento paralelo, vale, en la última nota, atento a eso, eh, Jordi, vamos a marcar que aquí rompe el movimiento paralelo, volvamos a hacerlo, venga, eh, sí, esto es re, venga, va, a ver si sale mejor y esto es aquí, do, y aquí mi no, sí, no, sí, hola, ahí, pedazo de texto, no sale todo en pantalla, pero bueno, te quería consultar, ya que estás estudiando tema de melodías clave de fa y demás tema polirritmia, ya que nunca te he visto por YouTube, ver estos temas, me gustaría saber algún tip que tengas como profesor para poder mejorar, ya que, ya que me suele confundir mucho la independencia de las manos a la hora de golpear en diferentes compases, pero a la hora de manejarme en el piano tocando una canción, no tengo tanta dificultad con esto, pero la intención de aprender, yo la verdad es que el tema concreto de trabajar la polirritmia o la independencia de manos así fuera del instrumento, no es algo que trabaje mucho, eh, yo lo hago mediante el instrumento y con algunos, con los métodos con los que voy trabajando, esos métodos ya van incorporando esa independencia, sí, de todos modos, algo tan simple como intentar hacer, ¿no?, de entrada, ¿no?, ir poniéndote diferentes figuras en cada mano, ¿no?, a partir de, no sé, tienes el do y el do, ¿no?, puedes empezar a plantearte, decir, vale, voy a hacer una figura rítmica en la derecha y en la izquierda otra, ¿no?, por ejemplo, negras en la izquierda y corcheas en la derecha, ¿no?, ¿no?, sería pa, ¿no?, ahora invertirlo, ¿no?, corcheas ahora, ahí semicorcheas, perdón, semicorcheas, invertido, lo interesante del ejercicio es el cambio, por ejemplo, ¿no?, ahora lo cambio para el otro, pum, y hacerlo sin parar, ¿no?, hacer, ¿lo tienes claro?, pues, tresillos, con negras aquí, ¿no?, al revés, yo que sé, ahora paso a hacer blancas, ahora me he perdido, blancas en una, ¿no?, ahora negras otra vez en la derecha, ¿no?, corcheas, no, estaba haciendo, ya no sé ni lo que está, te había escrito por Instagram como tal, estoy entrando en el Instituto Superior de Música, y es un tema que nos piden para el examen oral, junto a Solfeo, vale, pero el tema, ya que nunca he visto por YouTube ver estos temas, pues, es lo que te digo, de todos modos, sí tengo, pero me lo enviaron por WhatsApp, una mujer que hace unos ejercicios así polirrítmicos, muy interesantes, pero esto podemos buscarlo, Solfeo siempre práctico, pero sin entonar, ya, 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 pero Solfeo práctico, pero, ¿a qué te refieres?, o sea, hacer polirritmia, pero cuando hacéis Solfeo, ¿cómo hacéis la?, vale, vale, pero dentro de Solfeo os entra la polirritmia, o sea, ¿qué lo hacéis?, ¿cómo lo hacéis un ejercicio de estos?, no sé, ¿me puedes poner algún ejemplo?, o incluso si hubiera en YouTube algún, algún ejemplo de, de esto, ah, mira, perfecto, tienes ahí un, me has puesto un enlace, genial, vamos a verlo, va, bien, son estos, ¿no?, me estás hablando de estos ejercicios, vale, lo que pasa es que la ejecución de estos ejercicios, ¿cuál es la idea?, que yo canto, porque yo desde aquí ya te he dicho que no, ya te digo, no lo he trabajado yo así, comienzo estéticos, finales en te fuerte y débiles, vale, ¿qué es lo que habría que hacer aquí?, do, 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 hacer eso, quieres decir, ¿no?, o sea, si lo sigo así, con el metrónomo mismo en marcha, ¿no?, yo pongo el metrónomo, o sea, estos son ejercicios, en la página 27 tienes como tal la consigna, ah, vale, 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 perfecto, genial, vamos a verlo, página 27, a ver si llegamos a ella, ah, bueno, directamente al final, aquí, vale, la consigna es, la consigna, interpretar dos canciones, selección, una en modo mayor, otra en modo menor, ah, vale, esto es el examen, ritmo, ejercicios rítmicos 5, 6, 6, las hojas de ejercicio, a ver, con marcación, con gesto de compás, y el ritmo con la voz, en el caso del ejercicio 5, 6, con polirritmia elemental, tocando el ejercicio en una mano y el pulso a la división en la otra, y los ejercicios 7 se realizarán a dos manos, con metrónomo, en tempos de negra o negra, con puntillo, desde 60 a 90, melodía, armonía, vale, te refieres, vale, ejercicios 5, 6, ejercicios 5, ejercicios 5, vale, ¿y qué es lo que dice? Dios mío, con marcación, vale, los ejercicios con gesto de compás y el ritmo con la voz, en el caso del ejercicio 5, 6, vale, el problema lo ves entonces con la, a partir de ahí tienes problemas con la polirritmia elemental, tocando el ejercicio en una mano y el pulso, ¿dónde es la cuestión? O sea, cuando me hablas de, no sé si he mezclado cosas, o sea, a partir de aquí tienes problemas, vale, bueno, esto de con el gesto de compás me imagino que es aquello de marcar, ¿no? Aquí no se ve, pero está el 4x4, ¿no? El 3x4 y todo esto de cómo se mueve y tener que decir el ritmo, ¿no? Entonces eso serían los ejercicios 5, 6, y el ejercicio 5, 6, a ver, rítmicos 3, 4, 5, por ejemplo, ¿no? Tenemos un compás 2x4, entonces, marcando el movimiento 2x4, ¿no? Si tenemos, bueno, aquí, do, 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 do. Y al haber doble barra al final se repetiría, ¿no? Pues sería practicarlo esto, ¿no? Claro, este es facilito, pero si nos vamos a otros puede ser bastante divertido, ¿no? sí, sí, pero estos ejercicios y la pregunta, entonces, ¿cuál es? ¿cuál es la pregunta? ¿cómo trabajarlo? página el ejercicio 11, por ejemplo claro, este es un 12-8 el 12-8, creo que era 1-2-3, ¿no? 1-2-3 1-2-3, 1-2-3 esto es platicar mucho de hecho yo esto no lo tengo trabajado ¿cómo lo es? por ejemplo, a ver, yo entiendo que sería claro, en cada en cada 1-2-3 de cada de esto es lo que entiendo yo, a ver, que igual te lo estoy diciendo mal yo lo que entiendo es que hagas con la mano el gesto del compás en este caso un 12-8 es 1-2-3 aquí abajo, 1-2-3 1-2-3, 1-2-3 1-2-3, y claro, empezar con semicorcheas en el primer 1-2-3 te tiene que caber te tiene que caber todo este grupeto ah, se golpea en la mesa con un boli, vale, pues bueno yo lo voy a decir con la voz, si acaso pero claro, ahí, o sea, se golpea en la mesa con un boli y no tienes que seguir el dibujo 1-2-3, 1-2-3, del compás pregunto si, vale entonces, con la mano izquierda golpeas, ¿no? bueno, el ejercicio entiendo que sería si es 1-2-3 cuando te cueste un ejercicio reduce la velocidad, ¿no? es que no hay otra y entonces sí, vaya vaya experimento vaya posición claro, en este caso este ejercicio 11 si estás con 1-2-3 si esta es la pulsación digamos 1-2-3 ¿no? 2-3-3 en cada tiene que entrarte un tata, ¿no? tata, tata, tata tata, tata tata, tata tata, tata sería algo así, ¿no? me cuesta hacerte el gesto seguirte el movimiento ¿sí? pero en teoría ya te digo yo esto tampoco lo tengo trabajado y me enfrento a un ejercicio que no es fácil pero sería hacerlo muy lento interiorizar el ritmo y entonces lo podrás hacer más rápido sí, es el lío mental pero pero es que estos ejercicios juegan a eso ese es el juego que ofrecen, ¿no? y sí, sí ese mismo es espera, no sé si se está viendo perdona, que no se estaba viendo este, ¿no? entonces o sea tata, tata tata suele ser así tata, tata las semicorcheas tata, tata y vamos tata, tata, tata tata ¿lo estoy haciendo bien? tata vuelvo a empezar tata 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 claro, fíjate yo me cojo el primer compás ya me quedo aquí un momento a ver, a ver tata 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 así es como yo ejecutaría este ejercicio creo que creo que era correcto pero no estoy seguro, ¿eh? pero es ponerse con esto, ¿no? es interiorizar este concepto de la de la semicorchea, ¿no? como encajarla en este ejercicio y ya está pero si es que el gesto es así, ¿no? entonces porque yo tampoco estoy seguro, ¿eh? creo que sí, que era esto, ¿no? pero yo no tengo trabajado el solfeo desde este desde esta perspectiva del solfeo pero creo que es eso vuelvo a hacerlo si estamos en ta, ta, sería ta, 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 ta ta, ta, ta ta, 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 ta ta, ta, ta ta, esa negra con punto más animal vuelvo a hacerlo ta, 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 ta ta, ta, ta ta, ta, ta ta, ta ta ta, 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 ta ta, ta, ta ta, ta, ta ta, ta ta, ta y un, dos, tres, ¿no? ¿Dudas es compás de tres o cuatro tiempos? Ese mismo que tú estás teniendo, duda es compás de tres o cuatro tiempos, porque estoy dudando me refiero en marcas on al empezar, quieres decir pues no tengo ni idea la verdad al empezar quieres decir como marcas para empezar el ejercicio un, dos, tres no sé si te no lo sé no sabría decírtelo no lo sabría yo eso ya te digo yo en este en este campo no he trabajado no he trabajado desde aquí es un, dos, tres un, dos, tres o un en teoría el doce, ocho sería un, dos, tres un, dos, tres sí vale, vale entonces te refieres a eso estamos dividiendo el compás en doce pulsaciones y las y las ponemos en grupos de tres que os sepan así que os sepan así sí, sí eso sí estoy bastante convencido de eso es un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres y esos cuatro grupos de tres suman los doce los doce de ahí no es un, dos, tres cuatro no son cuatro de tres creo que no yo no vamos se podría hacer pero en principio además encaja con la forma del ejercicio si te fijas el ejercicio está pensado en fíjate grupo de tres grupo de tres aquí hay otro grupo de tres digamos no que no puedo marcártelo pero bueno esto de aquí sería otro grupo de tres y esto te encajaría en otro grupo de tres sí aquí lo mismo este grupo de tres esto te ocupa tres esto te ocupa tres y esto te ocupa tres vale me alegro de haberte aclarado la jugada cualquier cosa aquí estamos gracias por el ejercicio por el este de este examen me parece súper interesante me parece que lo voy a trabajar en directo porque bueno es un ámbito que no tengo muy explorado y puede ser interesante trabajarlo eh pocheaf pues venga a estudiar yo también vale vamos a estudiar venga seguimos con esto estábamos con la 16 eh cómo iba esta venga vamos a hacer una vez más la 16 aquí vamos allá tenemos la fa perdón y re venga a ver y aquí ahora es do al cuatro y mi la perdón y sol un dos y ahora aquí tres cuatro yeah seguimos otra vez fa y re casi no llegó hay sol vale pues bien salimos de Bartok entonces y donde está Bartok lo dejamos aquí muchísimas gracias hemos hecho microcosmos hemos hecho intervalos ya vamos a hacer un poco de 2-5-1 si logro coger la línea 2-5-1 directamente bueno pues seguimos con los 2-5-1 entonces era y esto es y era en estado fundamental ¿no? por lo tanto era vale entonces llegamos a hacer creo que llegamos a hacer el de mi esto vamos a hacerlo desde aquí tengo que hacer esto vale entonces fíjate como me cuesta eh bien voy a poner el cable pues vamos a trabajar un poco este 2-5-1 ¿cómo hago este mi mayor? ¿cómo toco el sol sostenido? ¿con este o con este? creo que me gusta más así vale 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 entonces este ya sería este y luego este y luego este vale vamos a hacer un monumento este aquí esto es un fa 7 do menor 7 fa 7 si bemol mach 7 esto es una tercera mayor tanto esto como esto es tercera mayor vale entonces vale si volvemos aquí al fa sostenido bien eso es bien vale bien, bien, venga bien, bien, vamos a ver es interesante la tensión en las manos, Jordi bien, 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 bien vale si estamos en Fa sostenido menor con un Si7 y SiMaj7 este cuidado, Jordi vale bien, 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 bien bien, 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 bien vale y si hiciéramos ya el de Fa sostenido que sería vale esto es un Sol sostenido menor y esto es un Do sostenido mayor con la séptima Do sostenido 7 vale, esto es un Do vale, entonces que chulo este esto es un Fa sostenido Mag7 vale 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 y 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 ya estamos en el de Mi Mi y 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 vale vale Bueno, pues estamos en ello, ¿eh? Aquí sí que piso más tierra Este ya está mucho más Porque son acordes que visualmente los reconozco, ¿no? En cambio, este acorde No veo qué acorde es Y este tampoco Y este tampoco Aunque empiezo a verlo, que quede claro Claro, aquí Y aquí ya sí, aquí ya llego a tierra Esto sí lo veo La 7, Re, Max 7, Re menor, Sol 7, Do Y ahora Do menor Este ya no lo veo tan claro Pero sí, Fa 7 Y luego Si, Emol, Max 7 Este no lo veo Pero bueno, no Pero sí, entonces, vale No sé qué debemos poner Vale Ahí Bueno, todo esto se nota además Que este ha trabajado Y claro, esto no Este no Una vez más Aquí Bueno, estos, ¿eh? Esto es lo que es A ver Y a ver si soy capaz de tocarlo Sin tensar manos Dedos, ¿no? Los dedos A ver si soy capaz de hacer fuerza Vale Yendo a eso, ¿eh? Sin darme cuenta inconscientemente Tenso dedos Vale Pues venga, va Ni te encuentras, tío Vale 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 Bueno Pues vamos a dejarlo aquí Salimos del aula de trabajo Bien Hemos trabajado, por lo tanto Escalas A 160 bits por minuto Arpegios a 120 Tanto quebrados como normales O ascendente, descendente y punto Hemos trabajado el El Ah, bueno El reconocimiento de intervalos Bien Hemos hecho récord hoy Y Bartók Hemos trabajado desde la 8 Hasta la 16 La 16 hoy la hemos trabajado A vista Creo Venga, pocheab Gracias por pasarte por aquí Y eso Pues estaba con Con Bartók Yo creo que vamos a seguir ya Trabajar De momento la 8 y la 9 Las vamos a dar por superadas Y vamos a ir repasando Desde la 10 Hasta la 16 ¿Y qué más? Y hemos respondido a A pocheab Que nos estaba diciendo Gracias por todo Próximo directo En principio de mañana Entre Hora española Entre las 11 Y la 1 Esa es la idea Estudiaremos guitarra mañana Y lectura de partituras Si no pasan cosas extrañas Si no pasan cosas extrañas Como pasaron Como pasó la semana pasada ¿Vale? Pocheab ¿Y qué más? Ah, y hemos estado trabajando El 2-5-1 Un poquito Hemos llegado Bueno, hemos incorporado El 2-5-1 Del fa sostenido Max 7 Venga, pocheab Perfecto Nos vemos entonces mañana ¿Sí? ¿Qué me queda por decir Para de esto? Ah, sí Y hemos respondido A pocheab Que parece que ha quedado satisfecho Con la respuesta Que le hemos dado ¿No? La duda era esa entonces ¿Cómo repartir la pulsación? En esos 12 En esos 12 pulsaciones Si a 4 o a 3 ¿No? En grupos de 3 O en grupos de 4 Yo ya te digo Y si lo has visto tú En el ejercicio Se ve Que es más probable Que sea en grupos de 3 Pues nos vemos mañana Pocheab Y si no Nos vemos en Tokio ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!